Como aquella, la que en mis brazos se durmió Como aquella, que con sus besos, me robó El corazón, el corazón, el corazón Que con sus mimos, y sus caricias, me lo quitó Amorosa y cariñosa, no hallaré El recuerdo, de sus amores, llevaré Toda, toda mi vida Aquellos besos, de mi amorosa, no olvidaré Amorosa y cariñosa No hallaré El recuerdo, de sus amores, llevaré Toda, toda mi vida Aquellos besos, de mi amorosa, no olvidaré Aquellos besos, de mi amorosa, no olvidaré Amorosa y cariñosa